En otras noticias, el Grupo Aéreo del Caribe realizó traslado aeromédico a una mujer en estado de embarazo desde la isla de Providencia hacia San Andrés para ser atendida en un centro de mayor complejidad con el objetivo de salvaguardar la vida de la madre y la de su hijo, logrando estabilizar la salud de la paciente durante el vuelo. El capitán Andrés Urrea entregó detalles. La Fuerza Aérea Colombiana ha realizado más de 80 traslados aeromédicos en la ruta de Providencia San Andrés, transportando mujeres en embarazo, niños, ancianos y cualquier diagnóstico que no puede ser tratado en la isla de Providencia. Con esto ayudamos a toda la comunidad del archipiélago de San Andrés y Providencia.